Acepto el reto Que aparentemente en broma tú me hiciste De ver si puedo lograr encontrar Con quien sustituirte Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo Conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste No más piénsalo bien Que a mi me diste todo Sin ponerme en condiciones Y a ti te conquisté El día que te cante Aquellas tres canciones Tal vez tú piensas Que a mi edad no puedo Conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste No más piénsalo bien Que a mi me diste todo Sin ponerme en condiciones Y a ti te conquisté El día que te cante Aquellas tres canciones Tal vez tú piensas Tal vez tú piensas Que a mi edad no puedo Conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste Recuerda que soy el mismo Que en el pasado domingo Todavía te entregaste Así nomás De bárbaro Saludcita La buena Gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!